Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice ¿Son coordinables el conjunto de los números pares y el conjunto de los números impares? Si son coordinables o no. Bien, por un lado, bueno, aquí no estoy del todo seguro, la verdad, no estoy del todo seguro en la respuesta, pero, por un lado, tendríamos el conjunto de los números pares, al cual le vamos a llamar A. Y por otro lado, tendríamos al conjunto de los números impares, al cual vamos a llamar B. Los conjuntos pares, el conjunto de números pares sería 2, 4, 6, 8, 10, y así hasta el infinito, porque hay una infinita cantidad de números pares. Mientras que en el caso del conjunto de los números impares, tendríamos 1, 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente. ¿Cuántos números impares existen? También hay una cantidad infinita. Podríamos, ¿sí? Podríamos establecer una relación biunívoca de esta manera. El 2 con el 1, el 4 con el 3, el 6 con el 5, el 8 con el 7, el 10 con el 9. Y sí, podríamos afirmar que de esa manera sí hay una correspondencia biunívoca, y por lo tanto, sí serían conjuntos coordinables. La duda surge porque ambos conjuntos son infinitos. O sea, que hay una infinita cantidad de números pares y hay una infinita cantidad de números impares. Al ser infinitos, no podríamos afirmar que la cantidad de pares es igual a la cantidad de impares, porque ambos son infinitos, ¿no? Ese sería el detalle. Pero yo creo que considerando que para cada número par existe un número impar anterior, es decir, para el 2 existe el 1, para el 4 el 3, y así todos los números pares tienen una pareja que es el número impar que viene, que es el anterior inmediato. Entonces creo que sí serían conjuntos coordinables, a pesar de tener elementos infinitos. Bien, igual, si tienes un análisis diferente de esta pregunta, te invito a dejarlo en los comentarios, y espero que esta explicación te haya sido útil, que sigas visitando el canal y que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.